Los espectadores también se preguntan sobre el signo de interrogación en la mente de Merve Dizdar sobre la serie Homer. La famosa actriz Merve Dizdar llamó la atención con la primera temporada de Ersan Kuneri, que se transmitió en Netflix, después del personaje de Gulben en la serie Mazumlar Apartman, Apartamentos Inocentes, que duró dos temporadas y esta temporada participó en el Star serie de televisión Homer. Nacida en 1986 en Izmir, la actriz volvió a encantar a sus fanáticos con su actuación dramática en la serie de televisión Homer, donde apareció con el personaje de Nisa. La actriz, que ha firmado uno tras otro proyectos tanto en series de televisión, cine y teatro, asistió el otro día al Festival de Cine de Ken celebrado en Francia. La actriz, que recibió aplausos por su papel en la película Kuru Otla Kustune del director Nuri Bilge Ceylan, dijo que también tuvieron un proceso feliz en la serie de televisión de Homer. Aún no está claro si la serie protagonizada por Gox Evader, Birds Fally y Selah Timpasal continuará en la segunda temporada. Los lunes por la noche, la serie de televisión Homer obtiene muy buenos índices de audiencia, y los espectadores quieren que esté en la pantalla en la nueva temporada. Si bien se considera seguro que Star Televisión continuará con el proyecto, también quedó reflejado en las palabras de Merve Dizdar que había un signo de interrogación en ella. La actriz habló de la serie de la siguiente manera, tuvimos una muy buena temporada. Creo que es el final de temporada. Yo tampoco lo sé digamos que es una buena temporada. Estoy muy feliz, tengo mucha suerte con tu director, producción y amigos actores. El Mazumlar Apartman era así, al igual que Homer. Estoy muy feliz por dentro, todos están muy felices también. Estamos haciendo un buen trabajo. La actriz, quien desconocía si el proyecto continuaría en la segunda temporada, reveló que el equipo aún no había recibido ninguna información por parte de la productora y la gerencia del canal al respecto. Al explicar que estará en el plató de la segunda temporada de la serie Ersan Kuneri en el verano y que se tomará unas breves vacaciones, Merve Dizdar declaró que no tiene un plan diferente para la próxima temporada al decir. Entonces yo espero que continuemos con la serie Homer. A la actriz no le molesta estar involucrada tanto en teatro, cine y series y trabajar duro. Merve Dizdar, quien dijo, estoy muy feliz, dijo que no le afectaron los comentarios negativos hacia ella. La actriz dijo, no me importan los comentarios, estaría feliz si fuera un comentario positivo. No estaría descontento si fuera un comentario negativo. Porque todos piensan diferente. No le miento a nadie. Todos pueden tener una opinión, pero estoy bien, estoy feliz, dijo.